Amigos del canal Hay un lugar, ¿cómo están? Soy Job Montesioca nuevamente saludándolos a todos ustedes. No hay que dejar ni pasar por alto su vida y toda la gran obra musical que John Lennon nos dejó. Recordemos que John Lennon fue una persona que desde muy pequeño sufrió varios traumas, por así decirlo. Yo soy completamente de esa idea de que si no hubiera existido John Lennon, aunque hubieran nacido Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, no habría habido Beatles. La música de los Beatles, o la de John Lennon en este caso, te une. John Lennon tenía una personalidad muy fuerte y en las artesanías siempre hay una figura de John Lennon. Nos vamos dando cuenta de la trascendencia y de la importancia cultural, trasciende como personaje histórico. John Lennon siempre fue un poquito más claro en lo que quería escribir. Es una canción que, al menos para mí, me proyecta mucha tranquilidad escucharla. Y eso resumiendolo, porque realmente fueron 20 años los que estuvo en activo. Les mando un saludo, un abrazo y síganse cuidando. Adiós. De la paz. De la paz. El amor y el demonstrate de la paz. El amor y la paz por el mundo. Laban de la paz. De la paz. Un saludo. Mariano. El amor y la paz. De la paz. Gracias.